Ya tiene aquí Christian, la 4ranger y el Mitsubishi Montero casi listos para entregar. Detalles, nos falta poner las etiquetas que ponemos nosotros, hacer el control de calidad que es revisarle un poco más de arriba a abajo y para eso luego le ayudaré yo, pero la verdad que la limpieza que les ha metido es impresionante. Y el Suzuki Gran Vitara le tenemos vendido, así que nada, vamos a meterle ya para el taller y empezar ya a hacerle tema de mecánica y a este le vamos a pintar completo, llantas, todo, va a quedar precioso. Ya empezamos a ver avances por aquí. Vaya cacharro que va a quedar aquí. Me ha parecido otra cosa con la aleta. Ahora diremos lo de siempre. Este va a ser el mejor que hemos hecho, el más guapo. Y cuando hagamos el blanco diremos lo mismo del otro. Ya tenemos el motor del segundo Defender. Y ya está ahí Rafa con la caja de cambios. Vamos a ponerlo, instalamos en el chasis el motor, la caja de cambios y rápido empezamos con la carrocería. Y ya está ahí Rafa. Bueno, pues terminamos el día y nada, ya veis que me voy a ir un poco peor porque ayer se me cayó el micro, por eso no hemos hecho mucho, pero bueno, mañana ha llegado uno nuevo, vale. Nada, cosas pendientes que tenemos por ahí, por lo primero de todo, tenemos que buscar una nave a tiempo récord y que cumpla las condiciones que necesitamos, lo hemos visto ya de la manera que, bueno, creo que hay que tomarse las cosas como que algo mejor va a venir, entonces estamos buscando una nave con aproximadamente mil metros cuadrados, que tenga terreno fuera, vamos a ir quitando muchísimo del stock que tenemos aquí, una de las cosas que más dolor me ha hecho es tener que vender el aletines, pero bueno, recordad, todo lo Land Rover que tenemos aquí lo vamos a dar a precio de liquidación, ¿para qué? Para que de aquí a diciembre vayamos con lo mínimo hasta allí, ¿vale? Entonces no sabemos a lo que nos enfrentamos, a la situación en la que va a estar la nave, a qué espacio vamos a tener, entonces necesitamos quitar muchísimo del stock porque aquí, como ha habido espacio, pues hemos ido trayendo de todo. Entonces que sepáis que vamos a quitar los coches a precios, bueno, muy baratos para salir del apuro este que tenemos del cambio de nave y, por cierto, los Land Rover, aunque estén a medio restaurar, por ejemplo, uno verde que tenemos ahí o el Land Rover Pickup o un Santana que tenemos, bueno, todo ese tipo de coches que tenemos por aquí, de verdad que lo vamos a ir poniendo poco a poco a la venta, el primero de todos es el aletines que ya le tenéis ahí, le hemos sacado un ring. Entonces, nada, deciros que lo vamos a dar tal cual y que lo que vamos a aprovechar esta oportunidad para centrar muchísimo en el tema de las restauraciones. Así que no se va a acabar aquí sin car, pero sí que vamos a potenciar el Land Rover Invitus y vamos a aprovechar este cambio de nave para hacer eso mismo, para meternos en lo que de verdad nos gusta, que es las restauraciones. Entonces, todo el que quiera una restauración, ahora que sepa que va a empezar la restauración el día 1 de enero y estaremos ya en otra nave y lo que tenemos hasta ahora lo vamos a entregar, vamos a intentar entregar todo lo posible antes de diciembre. Diciembre llega rápido, hay que desmontar cabina de pintura, hay un montón de piezas que tenemos que llevar para allá. Entonces, mucho de ello lo vamos a quitar por partes. Así que la carga de trabajo va a ser inmensa ahora mismo para mí porque tenemos muchos motores que vender, piezas que hay que vender también de segunda mano. La verdad que va a ser una carga tremenda y no creo que estén en el mejor momento, pero bueno, hay que tirar para adelante y nada, y pensar que lo que va a venir va a ser genial. Así que para cualquiera que sepa alguna nave, ya sabéis, tipo concesionario oficial, os diría. O sea, queremos una entrada un poco curiosa, que tenga una pequeña exposición y la parte de atrás que sea un taller, pues tampoco le faltaba muy grande, pero sí que pues que tenga tres o cuatro elevadores y seguir haciendo lo que hacíamos. Los mantenimientos de nuestra gente vais a poder hacerlo siempre y sobre todo enfocaos en restauraciones, pero siempre vamos a tener la compra-venta especializados en todo terreno porque la esencia no la vamos a perder nunca. Así que si sabéis de alguna nave, ponerse en contacto conmigo. Y nada, otra aventura más, así que hay que tomárselo así. Nada, Suzuki Grand Vitara ha vendido, Mitsubishi Montero tenemos para entregar, la Ford Ranger lo mismo. Y también hemos vendido otro de los Suzuki Grand Vitara, el de cinco puertas, tal cual está, sin garantía, sin tocarle absolutamente nada. Y yo creo que os gusta más así que preparándoles. Entonces, muchas de las veces no nos vamos a complicar de aquí a diciembre y vamos a vender los coches tal cual. Ya sean Land Rover, sean... No sé, creo que es la única manera de darle muchísima rotación. Y por cierto, no vamos a comprar nada más hasta diciembre, que eso sí que me va a costar porque me entra el calor en las venas y... Pero bueno, nada, deciros que no os preocupéis que es una fase más y que muchísimas gracias a los que dais ánimos, a los que estéis pendientes y a los que... Bueno, pues disfrutáis cuando hay que disfrutar y os preocupáis cuando de verdad viene la explosión como torcida. Pero ya veréis que todo va a buen puerto y luchando se sale adelante. Así que, nada más. Vamos a acabar el día y mañana lío.